Si en el capítulo anterior nos adentrábamos sobre el concepto de mecanismo de compresión del tendón y veíamos la importancia que tiene el rozamiento que se produce entre el tendón y las poleas aparte de la tensión que el tendón ejerza en sí, en este capítulo vamos a ver qué factores o qué eventos pueden predisponer a la estructura polea tendón a un gran rozamiento y a una gran tensión. Las poleas se rompen cuando se ven sometidas a un estrés mayor al que el tejido es capaz de soportar. Este estrés viene dado por el rozamiento, por la tensión o por la suma de ambas. El agarre en arqueo produce una tensión muy alta sobre las poleas, especialmente en A2, pero sin embargo la hipótesis más pesada sostiene que únicamente la tensión en escaladores experimentados es difícil que acabe con un desgarro de poleas y suele ser más la suma de esa tensión a un rozamiento dinámico producido por una fase excéntrica o cuasi excéntrica. Por lo tanto si tenemos un nivel de fuerza isométrica en arqueo alto estaremos previniendo de alguna manera que se produzcan esas fases excéntricas con su consecuente rozamiento dinámico y por lo tanto estaremos previniendo una posible rotura de polea. Las fases excéntricas que comienzan desde un agarre en arqueo van a producir un rozamiento muy alto sobre las poleas con su consecuente estrés mecánico. Los ciclos de estiramiento-acortamiento que en definitiva serían, por ejemplo en una dominada el momento en que estoy con los brazos estirados y cambio de una fase excéntrica-concéntrica producen unos picos de fuerza muy altos, probablemente los más altos. Entonces este tipo de eventos pueden producir una fase excéntrica o cuasi excéntrica si estamos agarrando un arqueo si no tenemos una fuerza de arqueo suficiente como para mantener la isometría cuando viene ese pico de fuerza dado. Este evento puede ser uno de los más desencadenantes en un desgarro de polea. Pero seguimos con más eventos que pueden generar ese estrés mecánico que produzca una rotura de polea. Otro de ellos es el efecto cuadriga. Como el efecto cuadriga produce un superávit de fuerza debido a factores pasivos a la contracción muscular en este caso si hubiese efecto cuadriga por ejemplo en el dedo meñique estaría produciendo una tensión mayor en el dedo anular por como decía factores pasivos a la contracción muscular y al tener mayor tensión ese dedo anular las poleas también van a sufrir mayor estrés. Por lo tanto coger un agarre en arqueo sumado a un efecto cuadriga también está acumulando bastantes factores de riesgo. Por lo tanto cuidado con los tridedos, videdos y monodedos si los cogemos en arqueo. Por otro lado que ocurre con las superficies elásticas como por ejemplo pueden ser los paneles del rocódromo y la estructura que los sustenta. Si a todos los factores anteriores le sumamos esas características elásticas que puede tener la madera o el metal o toda la estructura que sostiene las presas de los rocódromos o las multipresas ocurre un fenómeno que es que ante picos de fuerza esas características elásticas de los materiales responden amortiguando pero esa amortiguación la contestan con un pico de fuerza aún mayor como podemos ver en la gráfica. De tal manera que se produce un pequeño pico de fuerza un poco amortiguado que luego lo devuelven un pico de fuerza aún mayor. Este es otro factor de riesgo súper importante para desencadenar una fase excéntrica con lo cual un pico de fuerza alto que produce mucha tensión sumado a un riesgo de fase excéntrica estamos acumulando dos factores de riesgo muy importantes. Esto es algo parecido pero en menor magnitud a lo que ocurre en una cama elástica lo que pasa es que aquí no sería tan gráfico. En base a este fenómeno yo recomiendo que si se quiere trabajar el arqueo durante el entrenamiento se haga en condiciones isotónicas es decir que no haya picos de fuerza puntuales como por ejemplo se podría hacer trabajando con suspensiones. Y no recomiendo que se entrene el arqueo en las condiciones contrarias es decir que haya picos de fuerza puntuales como podría ser dominadas a velocidad con bastante velocidad en arqueo, campus en arqueo, bloques con movimientos dinámicos en arqueo porque con este tipo de ejercicios estaríamos acumulando todos esos ingredientes que entran en la ecuación para producir una posible rotura de polea. En conclusión aunque con muchos matices como siempre yo recomendaría trabajar la fuerza de arqueo pero en condiciones muy controladas y ausentarlo en situaciones en las que no controlamos tanto la fuerza o los posibles picos de fuerza y un poco todos los factores de riesgo que hemos estado hablando en este vídeo como puede ser el campus board, los bloques dinámicos, las dominadas con alta velocidad, etc. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.